Gracias. Buenos días, buenas noches, dependiendo de donde ustedes estén por allá viéndonos y escuchándonos. Aquí estamos en caleidoscopio, como todos los viernes a las 5 de la tarde, la hora del Caribe Mexicano, 4 de la tarde, la hora del centro del país. Aquí estamos una vez más, su amiga Rosy Covarrubias les saluda desde esta hermosa capital quintanarruense, desde Chetumal. Un saludo a los amigos de Guanatos FM hasta Guadalajara, a Radio y Televisión Budokan de Veracruz, también a los que nos sintonizan por ahí en Spotify. Un saludo a todos ustedes y hoy vamos a seguir hablando de temas locales de Chetumal, que nos interesa proyectar nuestra hermosa ciudad a través de este y otros programas. Vamos, hoy tenemos una entrevista interesante, interesante por muchos sentidos. Vamos a platicar con el Nobel presidente del Club de Leones de Chetumal, Rafael Briceño Chablé. Te digo, interesante porque obviamente el altruismo en estos tiempos y siempre ha sido un pilar fundamental para poder crecer como sociedad. Pero además es nuestro compañero periodista de muchos años también, por lo tanto es un doble gusto saludarlo, Rafa. Rosy, muchas gracias por la invitación, de verdad que sí, no por ser Nobel presidente, pero no me falta el entusiasmo, me sobra entusiasmo y energía para este ejercicio, este periodo leonístico. Vamos a mover, vamos a rugir y vamos a dar lata. Ya, ya tiene sus añitos rugiendo por ahí, no crean nada más que pues apenas, ahora pues le toca encabezar este hermoso trabajo. Y bueno, pues también a Titi Aguilar, la famosa Titi Aguilar, que no conoce a Titi. No la vemos en las redes sociales, pero hoy la tenemos aquí. Ella pues es la secretaria, nuevamente repites, verdad Titi, como secretaria del Club de Leones de Chetumal. Y bueno, pues estuvimos en una velada muy amena, como todo lo que hacen los leones aquí en nuestra ciudad y pues en todos lados, cada vez que se reúnen hay fiesta. O sea, no hay evento donde no termine en fiesta, en camaradería, un evento que sirve para reencontrarnos con gente. Por ahí estuvo, hubo gente que, pues fundadores desde hace cuarenta y tantos años, desde aquí del Club de Chetumal me refiero, porque obviamente, pues los leones, el Club de Leones, pues tiene su historia, por allá de qué será, del año, por ahí de, por ahí leía yo, más de cincuenta años, el 7 de junio de 1917. Ya tiene su historia, pero bueno, de eso van a hablar ustedes, y van a hablar ustedes. Yo solamente, pues tenía yo que tener el panorama bien para, porque además, pues conozco la historia de este club aquí en la ciudad, en mi labor periodística desde hace cuarenta y cinco años. En aquella época me tocaba cubrir sus actividades para el diario de Quintana Roo, para el sistema quintanarroense de comunicación social. Y bueno, pues he visto la gran labor que hacen en materia de salud, de asistencia social, en las comunidades, aquí mismo en la capital principalmente. Y bueno, pues, Rafa, ¿qué te espera ahora? Cuéntanos un poco. Vamos a ir hablando un poquito de lo que vas a hacer y también un poco, Titi, de la historia, para que, sobre todo los jóvenes, sobre todo los jóvenes que no están involucrados, o que solo de pasada han escuchado por ahí de la existencia del Club de Leones, ¿verdad? Sepan cuál es el origen y qué es. Y tendremos también aquí en este espacio, pues la presencia de Polet Mac Aguilar, que es la reina de nuestro Club de Leones, también para hablar de la participación de la juventud. Por supuesto que es súper importante en estos momentos. Impulsarlos y sobre todo que generen conciencia de la necesidad de la integración y de trabajar en función del bien común. Claro. Antes de nada, Rosy, déjame decirte que es para mí un alto honor encabezar los esfuerzos del Club de Leones de Chitomal, ahora como presidente, en este año leonístico 2024-2025. Lo importante será dar continuidad a los trabajos que nuestra pasada presidenta, Abril Pereira, inició, e impulsar los proyectos propios para dar a conocer sobre todo la existencia del Club de Leones. La gente nos conoce, la gente escucha de nosotros y ahora una de las tareas fundamentales será socializarlo. Y por eso, Rosy, quiero agradecerte la oportunidad que nos das en Calidoscopio, dar a conocer nuestras funciones, esta nueva mesa directiva. Los retos son muchos, los retos son muchos porque, como tú bien lo señalas, nuestra función es servir. Y el Club de Leones tenía cuatro ejes, ahora son ocho. Entre ellos, por ejemplo, Tití ha sido parte fundamental, un pilar de estos proyectos, Visión, que se encarga de operaciones de cataratas, operaciones. La gente que tiene problemas de visión han sido atendidas. De hecho, esa es parte de la historia importante del Club de Leones, es uno de los pilares, los programas pilares de trabajar con la gente invidente. Helen Keller en su tiempo movió conciencia, sobre todo por este problema que hay, por este problema de visión que hay, y a partir de ese momento se integra dentro de los planes y proyectos del Club de Leones Internacional este tema tan importante. Otro, Rosy, es el tema de la alimentación, otro tema es la atención de cáncer infantil. Es un problema, Rosy, sobre todo porque lamentablemente faltan recursos, faltan insumos para atender esta problemática. Y el Club de Leones se ha dedicado, aquí con Tití, de verdad, a Tití hay que reconocerlo. Tú decías, repite como secretaria, no podemos dejar pasar la oportunidad de aprovechar la experiencia de esta gran mujer a quien agradezco que me haya brindado la confianza de acompañarme en esta mesa directiva. Cáncer infantil, visión, hambre, medio ambiente, Rosy, los jóvenes han tomado parte fundamental en este proyecto de reforestación, de limpieza del boulevard, de limpieza de calles. Porque quieras o no, como que de pronto a los adultos nos entra ese movimiento, es decir, somos cochinos, tiramos la basura por la ventana del vehículo. De pronto en el boulevard Bahía recogemos gran cantidad de envases plásticos, entonces, ¿cómo es posible? Y aquí los jóvenes en este proyecto de medio ambiente han sido fundamental. Nos han dicho, oigan, vamos a hacer esto y nos movemos, oigan, vamos aquí y nos desplazamos, es parte fundamental. Pero ahora con los cuatro nuevos ejes, atención de desastres naturales, Rosy, y ahora a nosotros es importante, sobre todo después de las inundaciones que tuvimos aquí en Chetumal y que generaron grandes daños, pérdidas millonarias y que todavía no se recuperan. También son parte fundamental de estos nuevos retos que asumimos en este año leonístico 2024, 2025, y lo importante, dejar huella, dejar huella. Hay ya a través de las redes sociales, mensajes particulares, aquellos jóvenes, como tú bien lo señalas, que vivieron esos tiempos del Club de Leones y empezaban a aportar proyectos, ya empezaban a aportar ideas. Oye, ¿te acuerdas que hacíamos esto y nos reuníamos? Oye, ¿te acuerdas que hacían estos bailes de las reinas de coronación? Esos bailes de carnaval en donde las participantes salían a vender en las escuelas, en sus escuelas, los boletos, y quien generara mayor recurso ganaba. Y esos recursos permitían al Club de Leones capitalizarse, adquirir insumos para seguir atendiendo. Hay muchos proyectos, Rosy, que vamos a recuperar y con el apoyo de este comité, de esta mesa directiva, vamos a lograrlo. Un año, que se va rápido, pero tenemos que trabajarlo de esa manera. Sí, escuché también ayer en tu toma de protesta que van a trabajar en función del combate de uno de los problemas, pilares, tal vez el problema más grande de salud pública que tenemos en México, que es la obesidad y la diabetes. Por supuesto, también es por todos los ejes que se están manejando, porque en estos momentos, ahora, varias amigas tuvieron que irse a Mérida porque a sus hijos les detectaron problemas derivados de la obesidad. Y dices, ¿cómo es posible? Aún cuando hay programas de concientización, pero como que no están teniendo efecto, no están teniendo ese impacto. Y ahí entra el Club de Leones con sus tareas de concientización para poder contribuir con esta problemática, Rosy. Rafa, son muchos programas que iremos puntualizando. Sobre todo, es importante tener la información de lo primero que van a hacer para que nosotros podamos compartirlo al público. Porque, como decimos popularmente, hay que cacarear el huevo. Es importante que la gente, pues no solamente se entere para que pueda acercarse y ser beneficiario de los trabajos, de la labor que ustedes hacen, sino para que más gente que quiera unirse a este trabajo, no necesariamente integrándose, si quieren, pues ya lo comentarás tú, ¿verdad? Sí. Sino desde fuera también poder respaldar el trabajo que vayan haciendo. Y ahora, pues, con la gran ventaja que tenemos, ¿verdad?, con las redes sociales, pues la información corre y yo creo que tiene mayor impacto, ¿no?, el trabajo que vayan a hacer. Ahorita puntualizamos ya en cuál sería lo primero que harías. Pero, Titi, vamos a hablar un poquito de la historia, vamos a hablar del fundador de Melvin Jones, que ha trascendido a su tiempo, que no solamente rebasó fronteras con la creación del club en Estados Unidos, sino que, bueno, a nivel mundial, ahorita tengo entendido, por aquí veo que haya 46 mil clubs en todo el mundo. En todo el mundo, efectivamente. Sí, es que un poquito más, porque también la estadística no es actual y sé que todo el tiempo están generando. Constantemente, sí, la verdad es de que nuestro club, puede decirse que es un club añejo en el aspecto de que no es una asociación reciente, lleva más de 100 años de creación a través de nuestro fundador, que es Melvin Jones, y es mundial. Entonces, es una asociación fuerte, porque no solamente son los clubes de leones que hacen labor altruista, labor social, sino también contamos con una fundación. Y es la fundación de Lions International. Esta fundación en que consiste todos nosotros, como socios a nivel mundial, hacemos donaciones, donativos económicos, a la fundación con el objetivo de que cuando suceden desastres en cualquier parte del mundo, se ocupan los recursos de la fundación para llevar ayuda directa al lugar. Por ejemplo, cuando fue, este, en hace unos años, el terremoto en Chiapas, Oaxaca, todos estos lugares que se vieron fuertemente afectados, los clubes de leones de estas mismas localidades fueron los que recibieron las subvenciones, que nosotros así les llamamos, de todos los recursos de nivel internacional, ya sea, no solamente es en especie, se ocuparon también para reconstrucción, de obras de reconstrucción, para ayudar a la ciudadanía en general, a la ciudad a poderse poner de pie nuevamente y poder luchar y salir adelante. Hace poco, en el mes de enero, si no me equivoco, diciembre, enero, todos los socios, igual a nivel mundial, hicimos un donativo de 15 dólares para específicamente la vacuna del sarampión, que ya vemos que volvió a reaparecer nuevamente el sarampión y a todos aquellos socios que hicieron dicho donativo, nos otorgaron por parte de la fundación, pues, pines, por eso de repente nos ven con los pines, que son algún tipo de reconocimiento que nos otorga la fundación por las donaciones que hacemos donde te reconocen en un momento la labor que tú estás realizando, los donativos que vas dando. También, por ejemplo, si haces las donaciones voluntarias que de repente dices un dólar al mes, diez dólares, lo que tú puedas en un momento, pues, se va sumando y cuando tú llegas a juntar cierta cantidad, se te otorga un reconocimiento por parte de la fundación, que es un nombramiento, una placa que nosotros le decimos, la placa de Melvin Jones. Amigo de Melvin Jones. Efectivamente. Para don Gonzalo, ¿no? Sí. En el caso de mi papá y en el caso también de nuestro gran amigo Freddy Gamboa. Que son fundadores. Que son socios fundadores y en el caso de Freddy Gamboa, él fue amigo de Melvin Jones progresivo. O sea, tiene dos medallas. Dos medallas. Y en este caso, la fundación se las otorga y, bueno, cada una de ellas lleva un diamante. Entonces, dentro de los logotipos, y puede ser progresivo segundo, progresivo tercero, hay fundadores que llevan hasta cinco, ¿sí? Entonces, son cinco diamantes que tienen en el pin que le otorgan especial, ¿no? Entonces, y no es solamente porque digas, ay, bueno, este voy a llenar mi quiniela, ¿no? Entonces, bueno, este sí lo tengo, este no lo tengo. Más que nada es la pasión y es el amor al servicio. Eso es lo que realmente nos caracteriza a todos los socios, ¿no? No es ni por el reconocimiento social, no es ni por el reconocimiento económico o porque tengas el mayor número de pines o de distintivos de alguna manera, realmente es... Es una recompensa emocional. Emocional. Es el hecho de saber que dentro de tus posibilidades estás haciendo algo, estás dejando huella y estás trascendiendo, estás dando algo de ti. No se trata de dar lo que te sobra. Lo que te sobra lo pueden dar muchos, ¿sí? Es lo que tienes. Compartir de lo que tienes para los demás. Llámese tiempo, llámese en cuestiones económicas, en tengo un plato de comida, bueno, pues, te comparto de mi plato de comida, ¿sí? Te comparto de lo que yo he producido, te comparto mi tiempo que también es valiosísimo. Hay gente que dice, es que yo no tengo dinero para donar, pero tengo mis dones. Tengo dones, cosas en las habilidades que puedo yo donar también. Puedo donar mi tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos actividades dentro del programa de la lucha contra el hambre, ¿sí? Donde así como hay socios que donan materia prima o donan alimentos, hay quien dice, yo no puedo ahorita por la situación que sea, pero dono mi tiempo. Yo voy a repartir los alimentos, voy a acompañar a los enfermos, voy a acompañar a los familiares, estoy con ellos, el saber, el hecho de que sepas en esos momentos tan duros que de repente atravesamos y cuando te sientes solo y sientes de que el mundo se te viene encima, ¿sí? Y que alguien te diga, estoy contigo, estoy para ti, ¿qué necesitas? No estás solo. A veces el simple hecho de platicar o el no tengo para comprar tal medicamento. Me pidieron en el hospital tal medicamento y no tengo y tampoco puedo salir a comprarlo porque no puedo dejar a mi familiar solo en la clínica. Entonces, cuando nosotros estamos allá, nosotros en ese momento, oigan, hay que comprar tal medicamento, en ese momento empezamos todos a desembolsar y quién se lanza a la farmacia y quién lo va a conseguir y quién lo trae y si es un medicamento pues más especializado, más caro, pues empezamos empezamos a chatear con el chat de los socios y oigan, hay esta necesidad, cuesta X cantidad de dinero, solamente lo podemos conseguir en Mercado Libre porque no hay el medicamento en la entidad y en ese momento los socios empiezan a depositar a la cuenta del club y entonces se hace la compra y entonces ya se contacta al paciente y se le lleva el medicamento. Entonces, todo ese tipo de diferentes actividades son las que nosotros realizamos, así como la de diabetes, por ejemplo, es maravilloso porque uno piensa en diabetes y piensa en adultos. No, y ahorita hay ya este, un incremento cuando los jóvenes dicen, ay no, diabetes, siempre piensan en el abuelito, en el tío, o en el gordito, o en la gordita. Y la diabetes sí es cierto que es un factor que la incrementa o que la desarrolla, que predispone, pero no necesariamente. Pero también tenemos la resistencia a la insulina, que es una antesala de la diabetes infantil. Entonces, y los jóvenes, pues no piensan en el hecho de la resistencia a la insulina, de que mi alimentación, más mis condiciones genéticas, pueden ser factores que me desarrollen diabetes, no lo analizan, no lo piensan en lo que comen y demás. Dentro de las actividades que tenemos, también es llevar pláticas de concientización a los jóvenes, a las escuelas, a las primarias, secundarias, sobre la importancia de la alimentación y hacerlos partícipes a los mismos jóvenes sobre estos temas y realmente sí hemos visto resultados y eso es maravilloso. ¿Sí? Y a los jóvenes empiezan a preocupar y a tomar conciencia de la importancia de su salud. Porque no ha impactado mucho, si vemos los índices que hay de incrementos ahorita en casos de diabetes, hipertensión, pero diabetes principalmente, el hecho de que la autoridad de salud exija que se ponga en los productos que trae un exceso de calorías, de todos modos, la gente ya tenía en el caso de un refresco popular, lo siguen consumiendo. O sea, no ha habido un impacto por el hecho de que diga este producto lo puede matar. Porque prácticamente en el caso de los cigarros, ya ves que prácticamente te dice ahí que te puede matar. Entonces uno dice, bueno, si es uno de los mayores problemas de salud pública, ¿por qué no? Digo, es complicado porque se trata de empresas transnacionales muy grandes, pero que están matando gente al final. No es el producto, es el hábito. Es la conciencia. Pero no se ha podido combatir ese mal hábito. El tema, lo sabemos, el tema de la diabetes es multifactorial, pero el trabajo del Club de Leones es precisamente eso, generar esa conciencia entre los niños. Cambiar hábitos. Cambiar hábitos. Porque si no empezamos en la escuela, siempre lo hemos escuchado, los niños son esa pequeña esponjita y en los cuales podemos sembrar esa semilla de conciencia para que después en su casa digan, mamá, quiero, pero poco. Mamá, quiero mejor agua. Y después de esa situación, ese comportamiento se va a reproducir, pero se va a reproducir cuando sean adolescentes, se va a reproducir cuando sean adultos y tengan sus propios hijos. Y en eso radica la satisfacción de poder trabajar en esas campañas de concientización y en esas campañas de apoyo, Rosy. ¿Cuál sería lo primero? En el tema juventud. Hay temas. Recapitulando y aquí sacándome acordeón. El tema de cáncer infantil que ya lo platicamos, diabetes, auxilio en casos de desastre que este es nuevo, un eje nuevo que tenemos. Pero muy ad hoc. Muy ad hoc. Muy ad hoc. Pero además, aquí hay un tema importante. A través de las subvenciones, el Club de Leones puede ayudar a la población a generar obras de impacto. Acabamos de tener un caso en Honduras en donde el club logró crear, construir un parque en una de las colonias más que los necesitaban. Se justificó el proyecto, se hizo el proyecto, se comprobaron los recursos y la sociedad lo demanda. Porque en muchas ocasiones de pronto llegan ante las autoridades a pedir una obra y les dicen no tenemos dinero. Hay que presupuestar para el próximo año. En el caso de nosotros del Club de Leones a través de la fundación se hacen ese tipo de situaciones. Agradecemos, yo quiero agradecerle de manera particular al gobernador de nuestro distrito B8, Fabián Burguet. Esa disposición platicó con nosotros sobre los recursos que podemos tener, cómo acceder a ellos para reforzar estos proyectos y de verdad es una fue una plática motivadora para poder impulsar este tipo de situaciones. Servicio comunitario Rosy, es necesario fomentar la participación de la sociedad de las colonias, de los habitantes de las colonias en los trabajos de limpieza. Vimos ahora que en las lluvias las coladeras sucias de pronto se inundaron. De parte por lo que colapsa la ciudad. Y de pronto Club de Leones vámonos a generar conciencia, vamos a hacer talacha con la comunidad porque de eso se trata, retomar esos temas, acercarnos a la comunidad porque esa es nuestra función, generarlo y darlo como ejemplo. ¿Cómo puede la gente acceder? Viendo lo que tú lo haces. Y también es el hambre, lo que ya comentó Rosy, por cierto, noviembre el programa que tenemos La Lata que dan los leones y de acá te lo vamos a platicar de ello, visión y juventud. La juventud ahorita Rosy necesita de mayor atención. Los papás, el papá, la mamá, trabaja. Los niños metidos... Encausarlos a trabajo voluntario. Los niños en la computadora, en su tableta, están inmersos en ese ambiente de las redes sociales que les pueden generar malas ideas o ideas contrarias a lo que puedan generar un bien. Nosotros, a través del Club de Leones, una de las funciones de este eje, acercarnos a los jóvenes, generar conciencia, inculcarles a ellos el trabajo positivo. Eso es dentro de nuestros ejes fundamentales y que será parte del trabajo. Más aparte, buscar capitalizar el Club de Leones, más aparte, aumentar el número de afiliados porque, como bien dice... Bueno, pues cuando hagan su campaña, les abrimos los micrófonos aquí para poder convocar a la gente. Claro, claro, una de las funciones de caleidoscopio es precisamente hacer periodismo social y no es solamente el informar, sino ir un poquito más allá a involucrarnos con los programas para darlos a conocer. Sí, y además agradecerle a todos los colaboradores voluntarios que tiene el Club de Leones porque de verdad es eso. Si bien en estos momentos los socios aportamos, pero contamos con el invaluable apoyo de los colaboradores, de los voluntarios que tocas puertas y te dicen no tengo dinero en efectivo, pero ¿qué necesitas? ¿Despensa, arroz, frijol? ¿Qué necesitas? ¿En qué te apoyo? La mano de obra, vámonos a hacerlo. Dono panes, dono aquello. Por supuesto. Entonces, no son socios, ¿sí? Hago la clave, no son socios del club porque no son miembros. Sí, no están afiliados. No están afiliados, entonces, por las circunstancias que fuese, ¿sí? Pero dicen, pero estoy dispuesto, ¿sí? A apoyar. Chetumal es una sociedad altruista. Así es. Estoy buscando dónde ayudar y a través de quién ayudar. Entonces, saben que Club de Leones es una asociación, ¿sí? Abierta. Abierta, y no solamente abierta, confiable. Sí, eso es. Eso es muy importante. Somos confiables. No hay aquello de que, ay, no es que si voy y lo dono, entonces, se lo van a quedar, lo van a vender, lo van a organizar a un partido político. ¿Quién sabe qué destino tenga? Exactamente. Sí, hemos tenido experiencias, además con evidencia, muy desagradables en cuanto a los donativos, luego a dónde van a parar, ¿verdad? Pero bueno, sí es de eso puedo dar fe, yo he visto la trayectoria del club desde hace cuarenta y tantos años aquí en la ciudad y pues el hecho de que ustedes estén al frente también pues es garantía porque pues ustedes son luchadores sociales desde sus ámbitos, siempre han estado presentes ahí y bueno, y qué mejor que ahora van a tener la oportunidad de poder encauzar. Al mejor, bueno, Titi, pues ya tienes tu tercer secretariado, uno de presidenta y así. Tengo cerca de seis años como miembro activo del Club de Leones, prácticamente desde que regresé nuevamente a Chetumal, pues me jalaron nuevamente y yo realmente he sido leona de toda mi vida. Hija de un pilar importante, no solamente del leonismo, de la misma ciudad. Exactamente, entonces pues realmente siempre he sido leona de corazón, fuimos cachorros, pues bien, mis papás que son socios fundadores del club y pues en esto he estado toda mi vida, entonces es parte de nuestro ser, ¿no? El estar apoyando a la ciudadanía, a los que más lo necesitan sobre todo, entonces si es lo que aprendí, que eso es lo que queremos en los jóvenes, que lo vean, que lo vivan, que se involucren y que sientan esa pasión y esa satisfacción personal de saber que pudiste cambiarle la vida a alguien. Es correcto. Hay un tema, dime, dime. lo que voy al tema muy importante, nuestra compañera León, Raquel Tec, ayer puso en uno de los chat, qué importante es la participación de la sangre joven en la directiva del Club de Leones, eso nos inyecta más energía, pero quiero, quiero agradecerle, ustedes son jóvenes, sí, claro, sí, claro, pero además quiero agradecerle a mi querida Raquel estas palabras, sobre todo porque ellos son parte fundamental, nosotros, nuestro trabajo será basado en la experiencia, en las recomendaciones que ellos nos hagan y por eso, por eso fue la decisión de otorgarle el reconocimiento ayer a don Gonzalo Aguilar Rossi, por eso. A quien le mandamos un saludo a don Gonzalo Aguilar Vargas, besos papi, sí, pues anda un poquito delicado de salud, no puede estar con nosotros, pero lo tenemos en nuestro corazón, no solamente el Club de Leones, creo que Chetumal es un pilar importante de esta ciudad, que ha abonado desde diferentes ámbitos y pues esperamos se recupere pronto, y sí, sí lo vamos a entrevistar porque es de la gente que tiene mucho que decir, tener presente la historia, la historia viva de esta ciudad a través de él, que nos podamos hablar de aquellas épocas del Chetumal, Antiguo, y pues quién mejor que él, pero será ya en otro tema y más adelantito lo vamos a buscar. Y esa experiencia, Rossi, perdón, el reconocimiento, honor a quien honor merece y qué mejor manera de hacerlo estando vivo, porque si bien podemos hacer un homenaje luctuoso es importante, sin embargo, es mucho más importante que lo hagamos en vida y don Gonzalo te va a poder platicar grandes cantidades, esos bailes que organizaban en el Club de Leones, esa reunión social, pero sobre todo de familias que fomentaba los valores. No, y la integración social, la integración, tremenda, algo bien importante y lo comento porque sabemos que tenemos audiencia en otros lugares del país, incluso fuera del país, a través de Guanatos FM, que transmiten las plataformas de Spotify, a través de también de Radio y Televisión de Veracruz, y a veces se asombrarán cuando hablamos de la integración de la sociedad, de cómo se ha ido conformando, pero déjenme decirles que esta es una de las ciudades más nuevas del país, es una ciudad relativamente nueva, donde pues todavía tenemos el olor a pueblo en nuestras calles, somos la capital, Chetumá, la capital de Quintana Roo, uno de los estados más prósperos del país por su actividad turística, pero sin embargo su capital todavía guarda ese sabor añejo, ese sabor rico del pueblo donde todos se conocen, donde no hay ricos ni pobres aquí, el que tiene menos y el que tiene más conviven sin ningún problema, y eso es algo que siempre valore yo de los eventos del Club de Leones, que llegabas y lo mismo te encontrabas al gran empresario, que te encontrabas a gente que trabaja en las oficinas de gobierno, o que trabaja aquí en nuestra avenida Héroes, que es la avenida comercial, y que se convive sin ninguna situación, pues que haga identificar que hay una élite, ¿no? Y eso siempre le he tenido que reconocer a Chetumal, que en ese sentido todos somos uno, cuando es necesario. Y además ese fomento de valores, y lo que tú dices es importante, ayer en el evento donde don Gonzalo recibió este reconocimiento, todo mundo saludándose, tú saludando gente. Yo llegué ahí al club de Rosy Cobarrubia. Sí, sí, claro. Yo les decía a Tití, a Abril, a Frank, nuestro tesorero a quien agradezco que nos acompañe también en cabina, es una reunión de reencuentro. Sí, exactamente. Don Rómez Santín, Licha, Freire Gamboa, Antonio Briceño, que son empresarios, bueno, de toda la vida. ¿De toda la vida? Sí, Abel Palazuelos, Raquel, Oscar Pena, Julio, y de pronto todo el mundo nos conocíamos, Jaime Aguilar, Cheluja, por cierto. que es un joven empresario o dirigente de los... Propietarios Inmobiliarios. Sí, de los empresarios Inmobiliarios. Y de pronto llegas y reconoces gente, llegas y empiezas a saludar gente, y eso es lo importante, eso es parte de lo que tiene el Club de Leones, que, busca fomentar la unidad y eso será parte del eje fundamental de ese trabajo de este año. 365 días, Rosy, que dices, es mucho tiempo, pero en el trabajo, cuando te des cuenta, ya empezamos el cambio, pero mientras tanto, reitero, vamos a rugir, vamos a hacernos notar, vamos a vibrar, pero sobre todo vamos a dar lata este año a los leones. Quiero también comentar, bueno, contigo en esta directiva de 2024, de 2025, estaría Mari Carmen Portillo, Orduño, otra compañera también periodista, otra compañera también que por allá en los años, principios de los 80, tuve la oportunidad de hacer un programa de televisión con su mami y ahora, pues es nuestra compañera, ¿no? sí, ya estoy viejita. Y en el caso de Mari Portillo, saludos, es también entusiasta, promotora de la participación social, es integrante de varias asociaciones, y nos dice, yo la vamos a tener aquí próximamente, porque ya platiqué con ella, vamos a hablar precisamente de la importancia de la perspectiva de la mujer en la organización social, no podemos cruzarnos de brazos y quejarnos todo el día de que el gobierno no hace nada, tenemos que empezar nosotros también a reactivarnos, creo que vamos por buen camino, siempre Chetumal ha tenido esa característica, que a veces menos, a veces más, pero siempre ha habido un empuje para solucionar nuestros problemas. También, bueno, pues Titi, que repite aquí, y tenemos a José Francisco, José Francisco Maxay. Frank, para todo el mundo. ¿Qué le dices? ¿Conoces a José Francisco? No, nadie, nadie. ¿Conoces a Frank? Ah, sí, es como Titi, ¿no? María Fernández, María Trinidad, María Trinidad, Aguilar Fernández. ¿Quién es esa? No sabemos, pero Titi, todos sabemos quién es Titi. Sí, igual está Gretel Aguilar Fernández. Por supuesto, por supuesto. Está Rosa Margarita Fernández y Vidal, también un saludo, Abril Noemi Pereira Fernández, muchos Fernández aquí, qué bueno, qué bueno, porque eso significa que la familia está unida. Así es. No, Chetumal tiene eso, pero hay apellidos que tú dices, bueno, todos son familia, no, no necesariamente, pero hay esa característica, que hay algunos apellidos que como yo creo que en todos lados, coinciden, pero se notan más en los lugares pequeños como este, porque Chetumal, para los que no conocen, es una hermosa ciudad pequeña, comparada, bueno, con las grandes metrópolis del país, a la orilla del mar. Ojalá y vengan por aquí algún día visitarnos. Y bueno, pues, ¿quién más estaría por ahí? serían todos los que... Nuestro administrador del club. Ah, Jesús Humberto Rodríguez Rosado, también le mandamos un saludo, pues son los que te van a acompañar en esta nueva aventura como presidente del Club de Leones. Rafa, yo siempre he tenido la curiosidad de saber, ustedes como organización, en aquella época, en los ochentas, sí la existía, ahora no lo sé, por eso te lo voy a preguntar, ¿hay alguna vinculación con el gobierno? ¿Alguna cercanía con la gobernadora? ¿Hay algún cruce de información para que puedan actuar? ¿Hay alguna coordinación en alguno de los programas? El trabajo que hace el Club de Leones es coordinado con todos los sectores de gobierno, con todas las instituciones, con todas las dependencias, con el sector privado, porque son parte fundamental, somos aliados. Las actividades, mucha gente dice, oye, pero es que las actividades que hace el Club de Leones, por ejemplo, en Visión, de pronto es que el gobierno del Estado ya lo agarró, mitigación del hambre, oye, la distribución de despensas que lo hace el Club de Leones, ya lo hace el gobierno del Estado, no es una competencia de leer, no es competencia de leer. Es sumarse a la tarea. Qué bueno que el gobierno comprenda y entienda que estos programas que realizan organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles como el Club de Leones, rinde frutos. Lo tengo que preguntar, Rafa, tú eres periodista, no te voy a extrañar la pregunta. Tengo que preguntarlo, porque no hay celo, porque yo sí sé, y te lo puedo decir, porque estuve presente en algunas épocas donde a los gobiernos les daba el celo de que la sociedad se organizara e hiciera lo que a ellos les corresponde. Siempre había la metida de pie, siempre había desvirtuar el trabajo que se hacía, lo vivimos en la administración pasada con acciones tan simples como la limpieza de la bahía. Entonces, siempre había ese celo, o sea, no lo haces, pero tampoco dejo hacer. ¿Por qué? Porque siempre hay gobiernos que siempre han querido figurar y tener, pues saben el escaparate, que nadie les haga sombra. Y eso tú como periodista lo has dicho. Sí, claro. O sea, no estamos aquí inventando nada, se da. En este caso, con este gobierno, con Mara Lezama, ¿cómo han sentido ustedes esa interacción? ¿Hay el respaldo? No hay ningún celo en el trabajo que realiza porque cada uno tiene identificado sus propios objetivos, sus propias metas y tienes razón, no faltará alguna voz que intente meter, si sale a meter, meter algún, esa duda, pero lo que nosotros les decimos a las personas que se acerquen al Club de Leones, que platique con nosotros y que cualquier diferencia que pueda haber, la dirimamos. y trabajemos juntos porque esto es un trabajo conjunto. Ni el gobierno del Estado puede hacer todo, ni las asociaciones civiles pueden hacer todo. Además como ciudadanos tenemos una obligación moral. Por supuesto, por supuesto, y en ese sentido si podemos coadyuvar lo hacemos. Si el gobierno del Estado siente que puede el Club de Leones coadyuvar con ellos lo hacemos. Debemos ser un todo. ¿Por qué? Porque lo interesante es servir. Nosotros, nuestro lema, Rosy, es con voluntad servimos. Y nuestra voluntad es esa, estar abiertos para escuchar, para que todo el mundo se acerque y pueda colaborar. Por eso, la intención de esta administración es, a ver, con el ejemplo te voy a mostrar que debes pertenecer, que debes afiliarte al Club de Leones porque de esa manera sentirás ese trabajo, ese trabajo social, humanitario, que deja grandes satisfacciones. De verdad, y ahora aprovechando tu pregunta, cuando hemos llevado asistencia a los hospitales por iniciativa, en un principio de nuestra gran amiga Male Ramos, de Ciudadanos de Corazón, de Ciudadanos de Corazón, cuando llevamos alimentos, alimentos, bebidas, a los hospitales, la gente de pronto se nos acerca y nos dice, ¿de qué partido son? ¿O de qué iglesia son? No, no pertenecemos a esto, somos Ciudadanos de Corazón, somos el Club de Leones de Chetumal. Ah, mira, es que siempre vienen y nos prometen y nos buscan convencer. Te digo, no, es una asociación ciudadana, Club de Leones que estamos participando. Y no sabes, Rosy, lo satisfactorio y lo emotivo escuchar que la gente te diga muchas gracias por su apoyo, muchas gracias, bendiciones. ¿Por qué? Porque en esos momentos bien lo dijo Titi, el tomarte una tacita de café caliente con un pan, con un sándwich, con un tamal, con una pizza, reconforta. Y ahí entendemos ese dicho que dice las penas con pan son menos. Sí. Y de verdad, te toca el corazón y dices, yo quiero seguir participando. Por eso, la invitación a quienes nos escuchan a sumarse, no solamente como colaboradores, sino afiliarse al Club de Leones Chetumal, porque de verdad estamos trabajando y de esta manera ustedes serán testigos de lo que estamos haciendo y podrán sentir esa sensación en el corazón de poder servir con voluntad y atender las necesidades de la gente. Rosy. Gracias, Rafa. La verdad que hay muchos temas, muchas vertientes que abordar. Este, hay un tema que, bueno, lo voy a mencionar, pero pues, sí nos llevaría mucho más tiempo y a lo mejor hay quien diga ¿y eso qué? Eso no cabe, ¿no? Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, decía mi abuelita. Ustedes como organización social altruista ¿toman posturas a favor de la sociedad cuando hay temas que interesan a la sociedad? Tenemos en este momento aquí en la ciudad dos temas importantes, bueno, ya son tres, ahora son dos importantes que nos han, pues nos han mantenido alertas, ¿no? Esa gran inversión que se quiere hacer y risoria de 15 millones de pesos que deberían donarse a lo mejor al Club de Leones para que haga cosas buenas. Por favor, diputados, escuchen a Rosy. Rubias. 15 millones para hacer una cafetería para diputados que están tres días nada más. Espérame, yo como hacen en la votación en el Congreso del Estado, con la propuesta de mi amiga Rosy, por favor, el Club de Leones abierto a las donaciones. Me digo, sería una muy buena forma porque ustedes lo canalizarían a donde realmente se va a ocupar, no que ahora resulte que quieran nuestros diputados ser empresarios también. Sí, claro, sí, claro. Pero bueno, son temas que es difícil mantenerse ajenos a ellos, independientemente de que como organización altrujista tienen su normatividad, tienen sus códigos, tienen sus programas bien establecidos, pero bueno, no pueden tampoco aislarse o desenaguenarse de situaciones complicadas. Ahora, los chalecos rotulados y los cascos es un problema grave que tenemos, yo creo que no solo aquí en todo el país, incluso en países de Latinoamérica, problema del motociclismo, la falta de control y que llevó a una movilización, por un lado me dio mucho gusto, aunque bueno, yo estoy un poco de acuerdo con la medida que se pretende establecer, pero bueno, más allá de eso, ¿qué me dio? El gusto que me dio fue la unidad, ¿en qué será? ¿8 horas se movilizaron 120 mil motociclistas? ¿en todo el estado? En todo el estado, yo, pues sí, hubo gente que resultó afectada, por ejemplo, cuando cerraron en el aeropuerto o las carreteras y la entrada de Chetumal. Y la entrada de Chetumal. Sí, por si la tiene más complicada. Ándale con los trabajos. No, no, ¿sabes qué pensé cuando vi la capacidad que tuvieron de movilización? Y no estamos hablando de los motoclubs, nada más, que ya son bastantes, no, estamos hablando también de los motoservicios, de quién tiene su motito ahí para ir a trabajar, todo, o sea, fue increíble. Digo, cuando la policía no tiene capacidad para cerrar las carreteras por alguna situación, pues convoquen a los motociclistas. sí, sí, sí. Es una demostración tremenda de unidad y de fortaleza, o sea, más allá de la situación de que si quiero o no quiero traer en mi casco la placa o quiero traer un chaleco rotulado, que bueno, desde la perspectiva de la seguridad ciudadana pues tiene su razón de ser. Pero bueno, más allá de eso, lo que a mí me asombró fue esa unidad, la convocatoria, ese nivel de convocatoria. Pero bueno, quiero invitar a Polet que nos acompañe por aquí para que este, pues podamos platicar el tiempo que nos queda todavía, podemos platicar con ella, ya que agradecerle que esté con nosotros. Polet, si te pasas por acá, con permiso, compañeros, mientras sea, por favorcito, Titi, mientras este, yo me despido. Es la ventaja de los programas en vivo, ¿no? Sí, sí, sí. No, y además tampoco tenemos un mega estudio suficiente para poder llegar con ustedes y hacerle llegar el mensaje. Quiero aprovechar, Rafa, nuevamente mandarle un saludo a don José Aguilar Vargas. Vamos a ver este, cómo le hacemos para que se pueda, sí, por acá, por favor, este, yo creo que va a ser al revés. ¿Me muevo para ya? Sí, por favor, sí, sí, por favor. Mandarle un saludo pues a todos los que estuvieron anoche, a los amigos que estuvieron anoche en este gran evento del Club de Leones donde se renovó la directiva para este periodo 2024 y 2025. Fue para mí un placer poder encontrar y saludar a, ¿te doy este micrófono a ti? No, lo tiene. Te dejo este acá, este. Bueno, vamos a ver, vamos aquí para no complicarnos la existencia más, ahí está. Aquí todo se puede, ahí está, todo se puede, aquí está ya, estoy armada. Estamos bien por ahí, le agradecemos a nuestro compañero Juan que está en los controles y que siempre nos auxilia aquí en estos casos. Gracias, Juanito. Pues, Polet, antes que nada, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, este, gracias, por aceptar la invitación, se vino una tormenta hace rato, pensamos que no íbamos a poder transmitir, porque cuando llueve con ganas de aquí movilizarse en Chetumal, si nos cuesta un poquito, sobre todo a raíz de la última experiencia, que ya nos da temor quedarnos atrapados en una zona y no poder regresar. Se ha generado un clima de temor, empieza a llover, ya me voy, no me vaya yo a quedar en la calle. Pero es que estaba el sol, estaba el sol bonito, esplendoroso y de pronto, como una turbonada, lluvia, aire y no paraba y arreció y decíamos, bueno, pero así, en un pestañal se volvió a ir. Sí, claro. Y bueno, qué bueno, qué bueno porque pudimos estar aquí. ¿Cómo te sientes siendo la reina del Club de Leones? Ya llevas segundo año ya, ¿verdad? Sí, ya es mi segundo año siendo reina del club. Pues está, está bien, es lindo ver cómo nos juntamos para poder apoyar a las personas, pues cuando se ve en la necesidad, es este, se siente bonito. ¿Has podido inspirar a otros jóvenes para que sigan tu camino, para que se reaglutinen, sobre todo ahorita que hay la propuesta de volver a integrar el Club de Jóvenes? Claro, claro. Pues a algunos amigos les he comentado lo que yo hago en el club. ¿Has la invitación de una vez? Pues sí, en invitar a los jóvenes. ¿De qué edad a qué edad? ¿De qué edad a qué edad? 12 años, 18 años, aquí hasta los 33 años somos jóvenes. Oh, sí. Sí, sí, sí. 12 años, aquí la participación es abierta, 5 años, 6 años, desde esa edad podemos empezar a involucrarlo y es parte fundamental de lo que ha hecho Polet. ¿Cumpliendo la mayoría de edad? No, desde pequeño, desde pequeño, Rosy. Ok, perfecto. Entran a trabajar de manera voluntaria a través de las acciones que hacen los cachorros. ¿Cómo pueden contactarse contigo? ¿A qué dirección que Juanito pudiera ponérnoslos en la pantalla? Por favor, Juan. Este... El que no les cuenta con sus redes sociales. Ok. ¿Cuáles serían? Este... A ver, dame, por favor, para que puedan ponerlas ahí en la pantalla. Así, en el Face, Club de Leones Chetumal. Ahí nos pueden mandar mensaje, ahí nos contactan, les respondemos y, por supuesto, les haremos llegar todas las convocatorias. Ok. ¿Hay convocatorias específicas? ¿Hay periodos para inscribirse o en cualquier momento puedo llegar, tocar la puerta? Cualquier momento. Cualquier momento en el que tú digas, ¿sabes qué? Quiero ser socio del Club de Leones. Inmediatamente, ya tenemos los formatos, aquí tienes tu formato, nada más, regístrate, firma y prácticamente iniciamos todo el proceso que debe llegar. ¿Las cuotas son accesibles para el común de la gente? Así es. Sí, 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 son cuotas accesibles, pero sobre todo, Rosy, el sentir de servicio. Es parte fundamental porque de pronto alguien me decía, es que con esa cantidad puedo comprar tantos refrescos a la semana o tantas galletas a la semana, pero vamos a contribuir con lo que nosotros estamos impulsando, vamos a evitar fomentar la diabetes, vamos a evitar fomentar malos hábitos y eso, y eso nos puede ayudar. Lo que nosotros invertimos en lo que muchos dicen comida chatarra, podemos invertirlo en afiliarse al Club de Leones de Chetumán. Excelente. Bolet, ¿cuál sería la actividad más próxima que tienes ahorita que tienes programada desde tu postura, desde tu trabajo como soberana? Pues ahorita hay una próxima junta de gabinete que se va a hacer en Villahermosa, ahí es donde nos juntamos las otras reinas de otros distritos y vamos compartiendo lo que pues cada una ha hecho con su club, en qué ha cooperado y en qué más podemos ayudar. Ok, no tiene ahorita una actividad próxima que podamos nosotros anunciar de una vez. Estamos trabajando, vamos a coordinar la agenda, estamos... si es cierto, apenas, estamos cambiando... De anoche a hoy, pues quiero que tenga... Estamos cambiando directiva. Pero hay un tema importante en los que ellos han participado y ayer tuviste oportunidad de ver las fotografías. La limpieza del Boulevard Bahía en donde Polet participó, varios jóvenes participaron, es una de las actividades y no podemos dejarlo, no podemos hacerlo solamente una vez. Será parte del proyecto de trabajo incorporar a los jóvenes, limpiar el Boulevard Bahía, limpiar esta zona de donde está el Monumento al Renacimiento, todos estos lugares, campañas de reforestación en donde ellos van a las escuelas, generan esa conciencia entre los estudiantes y de verdad han logrado participar. Ahorita vamos a... Bueno, ahorita que me pasen el dato de cuántos arbolitos han sembrado, de verdad es motivante, motivante ver cómo los niños dicen yo quiero participar, yo quiero sembrar un árbol y yo quiero recoger vacío. Motivarlos desde la escuela. Sí, y es eso. En el caso de Polet ha sido parte fundamental en eso, motivando a los niños, a las niñas a participar en estos trabajos que han sido incansables. Y vamos, y ya le dije a Polet, vamos a reforzar la actividad del reinado y en este año vamos a movernos, vamos a dar lata. Y además una de las actividades de integración más bonitas que tiene el club es el baile, ¿no? Sí, claro. De elección, si recuerdo eso. Pues era aquí en la ciudad llegó a ser hasta la fecha prácticamente uno de los bailes más importantes que la coronación de la reina del Club de Leones. Vamos a rescatar eso a través muchos de los alumnos, de los compañeros de secundaria, de los compañeros de escuela han estado mandando comentarios recordando lo que se hacía. Sí, leí en las redes. Bailes en el Club de Leones. El baile del carnaval, la participación en el carnaval. El baile de Mezclilla me estaban comentando, vamos a impulsar acciones en cuanto al fortalecimiento de las colonias populares para que busquemos eso y incluso se lo comentaba yo a una de la mesa directiva, digo, miren, quieren que rescatemos el baile de Mezclilla que se hacía en el Club de Leones. Son parte fundamental, volvemos a lo básico, buscar la integridad de la sociedad, buscar la integridad de la familia, de los adolescentes, Rosy, y eso es parte de lo que vamos a hacer. El baile del danzón. Doña Margarita me decía eso. Dice, para nosotros de la tercera edad ¿qué tenemos? Hay amigos de La Habana de Guerra, Rosy, que mandaron mensaje y dicen, ¿nos podemos organizar? ¿Quieres organizar algún baile? Baile de salón, un danzoncito que también a nosotros nos gusta, eso vamos a hacer. Doña Margarita me decía, si lo haces, yo participo, órale, vamos a meter. Seguir el ejemplo de Bacalar, que ahorita fue increíble en las escuelas, les están enseñando danzón, a mí me encantó. Y todo a partir de una familia. Pero es que además, yo he visto a niños que de pronto escuchan música de antaño y se mueven. Escuchan música de salón. Y dejan de estar ahí con la música esta del Perreo Oro Rosso y música terrible. No podemos batallar con eso. No, pero sí podemos dar alternativas. Eso es, eso es, el Club de Leones es eso, una alternativa para la sociedad, para fomentar esta vinculación y este fortalecimiento de la unidad familiar. Polet, ¿qué haces en tu vida? ¿Estudias? Estoy cursando en la universidad. Ahorita ya estoy en mi, voy a pasar al tercer año. ¿En qué carrera? Diseño interactivo. Oh, muy bien. ¿En qué universidad estás? En la modelo. Ah, ok, muy bien. Sí, sí. Un modelista, muy bien. Bien, bien. Pues me imagino que ahí también aprovechas con tus compañeros a invitarlos. Pues en mi salón realmente no somos muchos, pero al menos con el círculo cercano que tengo, si es, les voy comentando. Que fortalezcan tu trabajo. Bien, pues quiero agradecerte, Polet, que hayas estado aquí con nosotros, que has podido llegar aún con el aguacero. Yo tenía temor de que no alcanzáramos a llegar, otra vez lo comento. Gracias y vamos a estar aquí pendientes cuando tengan alguna actividad que podamos nosotros difundir, cuenten con el espacio. Es una de las funciones de este espacio de periodismo social de caleidoscopio, de poder difundir, de poder ser el mecanismo de enlace con la sociedad para que todo esto que ustedes organizan pues tenga un mayor impacto. Tenemos las redes, hay otros programas, pero específicamente pues les ofrezco lo que tengo yo a la mano y me sumo yo a la tarea de poder difundir todo el trabajo que tengan. Juan Rafa, una vez más, gracias, gracias, nos conocemos hace muchos años, nos ha tocado coincidir en otros, en otras actividades, para mí es un gusto el ver que asumas la presidencia del Club de Leones porque sé de tu humanidad, sé de tu nobleza y bueno, se vio reflejado ahí en las redes cuando se dio a conocer tu nombramiento y la verdad es que yo les auguro un excelente año. Claro, Rosy, agradecerte, agradecer a Caledoscopio, agradecerle Juan en los controles, la oportunidad que nos das de socializar lo que hace el Club de Leones, quiero agradecerle a cada uno de los integrantes de esta mesa directiva, a ti, la secretaria que me acompaña, el tesorero, a Polet, nuestra reina del Club de Leones, que nos hayan acompañado, gracias Rosy por abrirnos las puertas y de verdad serás parte fundamental de este proceso de socialización, de que el club está trabajando, de que el club existe, de que el club está precisamente trabajando con su lema, la voluntad de servir para beneficio de la sociedad y nuevamente Rosy, te vamos a tomar la palabra y te vamos a estar dando lata a los integrantes del Club de Leones. Pues sí, es una forma también de honrar la memoria de Melvin Jones, el creador de este gran movimiento que ha trascendido, que se arraigó en la comunidad y que hubo gente que entendió cuál era la misión y que han seguido adelante. Yo quiero agradecer profundamente a Mexicanos con Valor que son quienes nos dan la oportunidad de poder estar aquí a través de sus estudios, transmitir a través de su plataforma, gracias a nuestro gran amigo Jorge Marzuca, gracias también a Simón, a Pablo Chan también a Juanito, le digo Juanito con cariño, gracias por la oportunidad de poder transmitir aquí con ustedes y pues abonar un poquito también desde nuestra posición como periodistas, que bien ya no andamos en la calle, en la reporteada como antes, porque ya son otros tiempos, ya vivimos todo eso, pero bueno, ahora ya con más calma poder abonar desde otra posición un poco al periodismo social, les agradecemos, gracias a Guanatos FM, a Guadalajara, gracias también a Sabera Cruz, a los compañeros por allá de Radio y Televisión Budokan y pues a todos los que nos escuchan a través de las plataformas de Spotify, les agradecemos, Chetumal, gracias amigos, por favor denle like, compartan, comenten, amigos de Bacalar, por favor, porque esto no se hace solito, no lo hago yo solita, para que esto pueda tener una trascendencia, pueda tener un impacto, pueda realmente ser útil, les necesito a ustedes, gracias y buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!